Música Sien bienvenidos al casino de Alcañiz donde vamos a disfrutar esta tarde un año más del desfile solidario benéfico en el que han trabajado y van a participar multitud de comercios de todo Alcañiz y como no nos van a ofrecer lo mejor de sus nuevas colecciones Sobre su pastor que tiene colores de cereza en flor y algunas de tan picadas y tienen hueco en color Música 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 Oye yo quiero saber esta noche donde esta la gente mas prendida En día, porque llegaron En día, porque llegaron Arbólico de sobrerbe Cuatro cabezas moras Arbólico de sobrerbe Sitio de Ramiro Ibarra Escudo Aragón Tan grande Que escudo Aragón Tan grande Con cuatro cabezas moras Arbólico de sobrerbe